¡Bú! Hola, ¿qué tal mis almas preciosas, chulas, hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a platicar, vamos a echar chisme, vamos a ponernos al día. ¿Qué ha pasado conmigo? Quiero saber de ustedes también y también pues no quería dejarlo desapercibido el quinto año, quinto año de vida de Canal Almaraz que es gracias a todos ustedes, por ustedes y bueno es algo que a mí me fascina, me encanta. Hay una pelusa, pero estoy muy feliz, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes en otro video más. Oigan, ya estamos en mayo y nada, no he hecho nada, pero hermanas tengo que contarles tantísimas cosas que han pasado, pero para acompañarnos, para amenizar este video espero que se encuentren relajados, tranquilos en casa y sobre todo los invito a que vayan por una bella bebida ya que estamos en este bar. festejando, festejando en este momento ameno, pues yo los invito a que vayan por su drink, yo me adjudiqué un vinito con tantito 7up porque sabe riquísimo, los espero a que vayan por su bebida, miren vamos a hacer tiempo. listo, esperamos a ponernos al día, mis almas preciosas, estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con el universo, con Satanás, con todo mundo porque estamos aquí, estamos de nuevo en este canal que está hecho para ustedes y mis almas preciosas, pues tengo muchas cosas que contarles, muchísimas cosas buenas, malas, de todo hubo en este inicio de año, que bueno, cada inicio de año no, no deja de sorprenderme el año, de verdad, no solamente el mes, sino todo el año, ay como estoy sudando, estoy sudando muchísimo por las luces. ay disculparán mis almas preciosas, este sudor, pero es que estoy nervioso, estoy contento, extasiado de volver a estar con todos ustedes, y les cuento hermanas, pues que les cuento, comenzamos el año muy bien, todo iba super bien, pero que creen, pues yo tenía muchos proyectos en puerta, uno de ellos, pues era comenzar con videoblogs, hasta mejoramos el equipo, y uno de esos tantos proyectos también era, yo como saben, soy técnico en uña acrílica, cuando gusten, pero no me gustaba atender en mi casa, si es que, pues adaptamos un lugar especial para, y se imaginarán, pues, estuve viajando por cuestiones de otros proyectos, estuve viajando, viendo a visitar a mi madre, nos pusimos la vacuna, pintando el lugar, arreglándolo, moviendo muebles, poniendo los muebles específicos para la, para el salón de uñas, y enseguida de eso, mi plan era, comenzar con el nuevo sencillo, pero, ¿qué creen?, hace mucho tiempo yo había estado tomando unas pastillas para bajar de peso, porque como ustedes se darán cuenta, pues yo subí unos kilitos, entonces, yo decía, para el nuevo sencillo, pues tengo que estar súper healthy, súper delgado, tengo que proyectar sensualidad, tengo que estar súper bien, sentirme bien, sobre todo, porque, de verdad, mis almas preciosas, estar con unos kilos de más, ya, mortales, eso sí está cañón, mis almas preciosas, hay que cuidar la salud, y yo a mí se me hizo súper fácil, y yo dije, nos vamos a ir por estas pastillitas, que me recomendó una amiga, gracias amiga, ¡CHERBATANO! No voy a decir el nombre del producto, porque, de verdad, no quiero echarme moros, o echarme enemigos a lo tonto, pero fue una estupidez mía, de mi parte, haber tomado esas pastillas, ¡CREENCIA DE GENTE PENDEJA! Porque, en el lapso de todo ese tiempo, mis almas preciosas, había días que no comía bien, que no dormía bien, porque estábamos en el otro negocio, estaba con mi negocio de las uñas, iba y regresaba, a veces sí comía, a veces no comía, y comía en exceso, o sea, era un descontrol total. Entonces, para no hacérselas tan larga, llega la temporada donde ya iba a terminar, estaba ya terminando el salón, cuando dije, bueno, terminando esto, nos vamos con mi master, Cute Bass, para comenzar con la nueva canción, ya teníamos el concepto, pero, ¡SAS! Mis almas preciosas, un día, en el otro negocio, y ya estaba listo, ¿eh? Pero, un día me comenzó, hermanas, un dolor de cabeza, una fiebre, un, el cuerpo lo sentía, hermanas, me iba a desmayar, yo, yo no podía ni conmigo mismo. ¡Ay, ¡AYUDENME! Dejen tomar un poquito más, porque ya me, ya me cansé. Como les decía, iba, estaba súper cansado, me empecé, empecé, hermanas, a ponerme mal, ya no sabía ni qué era, fuimos con tres doctores, hasta que llegamos al análisis de sangre. Pues, ¿qué creen, hermanas? Así es, me fregué el hígado, hermanas, me fregué mi hígado, estaba amarillo, yo decía, Dios. ¡No, niños! ¿Estás cómodo? Lo que pasa, es que ya con los exámenes, con todo esto, pues caí en una intoxicación hepática, hermanas. Claro que sí, las maravillosas pastillas me habían envenenado, me habían puesto muy mal, hermanas. Entonces, pues, valió chetos, pasé casi un mes en recuperación, fue comer sano, fue no desvelarme, fue, de verdad, hermanas, poner pausa total en todo. Ahorita apenas estamos echando de nuevo a andar esos proyectos, poco a poco los iremos recobrando. Gracias a Dios, ya está la canción, ya está la canción, en primicia, hermanas, se los digo. Se llama Eso Mamona. Entonces, estoy muy contento, la terminamos. De verdad, les tendré que dar un video en específico para que escuchen un fragmento, para decirles cómo fue la historia de esa canción, el proceso. Yo cada vez que grabo, de verdad, no saben, yo viajo a otro país. Estoy en éxtasis total todo el tiempo, me encanta, me fascina lo que hago. Pero para eso tendremos otro videíto. Y también para aprovechar para festejar estos cinco años de Canadá Almaraz, sé que a veces les doy un video explicándoles cómo nos fue, hacemos hasta los bloopers de todo lo que ha pasado en el año, pero ¿qué creen mis almas preciosas, chulas, hermosas? Pues este año no hay porque nada más hice un en vivo en YouTube y nada que ver. No hice nada, hermanas. Pero miren, lo más importante y la enseñanza que me deja esto es de que la salud es invaluable. Tenemos que estar cuidándonos y tenemos esos kilitos de amas. De verdad, no recurran a esas cosas mágicas. Créanme que el ejercicio, la dieta y no unas dietas para matarnos de hambre, sino una dieta balanceada. Saber cómo comer porciones y shalala. Todo eso nos ayudará a estar mucho mejor. Créanme que ya lo aprendí de la peor manera. Hay que aprender a tener buenos hábitos. Yo lo aprendí de la peor manera, pero gracias a Dios, miren, ya estoy aquí vivo y coleando, gracias a Dios. Y ya estoy tomándome poquito alcoholito, así chiquitito. Pero vamos a mejorar mis almas preciosas. Y pues nada, mis almas preciosas. Este fue un video súper corto, súper tranquilo. Para saludarlos quería saber cómo estaban. Querían que supieran que aquí estoy. No estoy muerta, estoy viva, estoy más tranquilo que nunca. Estoy lidiando con algunas cositas ahí personalmente. La economía, porque de verdad, hermanas, la pandemia nos dejó en la calle, literal. Pero vamos a superarlo. Aquí estamos. Queremos hacer las cosas. Estoy regresando a hacer lo que más amo, que es estar con todos ustedes. Traerles contenido, platicar con ustedes, hacer cosas nuevas. Así es que mis almas preciosas, el día de hoy pues fue todo. Estoy muy contento de saludarlos. Y nuevamente, cada año digo esto. Creo que ya hasta se lo saben. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Gracias por estar conmigo. Gracias por comentar, por ser partícipes de este proyecto que tanto amo. Que es gracias al esfuerzo de todos ustedes, a mí. Porque pues estamos aquí echándole las porras, los kilos. Y hay que bajar esos kilos. Y muchísimas gracias, mis almas preciosas. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Que va a estar mejor porque tenemos un Q&A muy bueno. Pregunta y respuesta de todos ustedes, mis almas preciosas. Y créanme que se la van a pasar bien. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que yo los amo. Bye. Gracias mis almas preciosas por estar aquí. Bye. Salud. No, 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 no. ka mas no, 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 no. Bye. Bye. Gracias.